¿Qué es la Junta de la Pública? Que es Oncativo entre Iriondo y Atlántico. Pero bueno, básicamente aquí, Oncativo entre Iriondo y Libertad. Como ustedes verán, el pavimento no es el pavimento, sino particularmente en estas cuadras que están cercanas al arroyo y que han sufrido inundaciones durante décadas, significa muchísimo trabajo en el preparado de la base. Aquí, bueno, no sé cuántos camiones, pero ya se está reemplazando todo lo que es la tierra de la zanja, que tenía, digamos, barro acumulado. Entonces todo eso se reemplaza por tierra colorada seca, suelo, digamos, en buen estado, que luego se compacta para tener una buena base. Y para hacer un pavimento de hormigón rígido de 6,40 de ancho por 0,15 de espesor. Bueno, una obra muy ansiada por los vecinos. Y además vamos cerrando este circuito de esta calle que es Iriondo. Oncativo muy transitado, pero por supuesto Iriondo lo es mucho más. Es una de las que se dirige hacia el hospital. Aquí, esto en el barrio sur, en el norte paralelamente, y después si quieren vamos a hacer imágenes, se está haciendo, terminando, haciendo la parte de tomado de juntas de Poletti. O sea, ya se terminó Borlenghi, Poletti, y trabajando muy intensamente una obra hídrica que va por calle Moreno y encausa las aguas del norte, parte de las aguas del norte, hacia la embocadura del túnel de Moreno, para poder hacer luego, empezar con el pavimento de Suipacha y cerrar otro circuito, en este caso en el norte, Pelegrini, Borlenghi, Poletti y Suipacha. Bien, la consideración que hace la intendenta, cuando yo pensé en la obra de pavimento, siempre ya pensando en el final de obra, pero está bien, la consideración que hace la intendenta, vamos a saludar ahora a Juan Pablo Chimadamore. Juan Pablo, porque es cierto, tiene un tratamiento especial por todo el sufrimiento histórico que tenían estas arterias linderas al arroyo, ¿no? Sí, sí, al margen de lo histórico, en todas las calles donde amerita hacer este trabajo, se está haciendo. Bueno, en estas calles especialmente ha tenido bastante, mucha salida de escurrimiento de agua, pero bueno, acá hay, yo creo que entre 12 o 14 camiones por cada lateral de tierra colorada, como para hacer el reemplazo de esta tierra. Y después, bueno, todo un saneamiento que se va a hacer también en este costado, que va a hacer al arroyo para que descurra bien también el pavimento, lo vamos a hacer. Y bueno, después todo el trabajo que se está haciendo en este caso con la gente de Aguas Santa Fecina, que están trabajando acá atrás nuestro, la gente camarata, que se estaba conectando la cámara para después no romper el pavimento, así ya queda el caño puesto, también coordinado con la gente de Aguas Santa Fecina. Y bueno, una vez que se hacen todas estas tareas, que son un poco las tareas de base, de cañería y todo eso, bueno, ya viene la etapa del hormigonado, que será en pocos días nada más. Por suerte creo que el tiempo nos está acompañando, así que dependemos siempre en estos trabajos de lo que es el buen tiempo, ¿no? Claro, el buen tiempo, además de la mayor cantidad de materiales que lo habitual, también el tiempo en el otro sentido, el cronológico, ¿no? Las condiciones relacionadas con lo climático. ¿Cuánto lleva entonces toda la obra cuando necesita este tratamiento especial de tanta tierra? Es una semana de trabajo con buen tiempo. Si tenemos buen tiempo, una semana de trabajo y bueno, a veces un poquito más. Pero bueno, por suerte ahora está bastante todo coordinado, lo que es obras, ya están trabajando la gente de Aguas, o sea, hay un montón de cosas que están coordinadas. Así que bueno, calculo que en una semanita, calculo que van a estar tirando el hormigón los chicos. O sea, el hormigón acá no va en caliente, este es hormigón. No, esto es hormigón, hormigón, no es asfalto. Hormigón, clásico, no es asfalto en caliente. Exactamente. Listo, ahí está. ¿Quiere saludarnos, señora, que la veo más contenta ahí? ¿Qué contenta que está? ¿Esperó mucho esto? Muchísimos años, muchísimos años. Decirle tu nombre. Isabel Magallanes. Isabel, ¿cuánto hace que vivís acá? 30 años. ¿Y hace 30 años que esperás? 30 años. ¿La pasaron feo en algún momento? Mal, mal, mal. Con la inundación pasamos mal. Y de ahí queríamos pavimento, 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 porque cuando llovía, era puro barra, no, no, no se podía transitar por las huellas que se hacían. Hasta que la señora intendente nos hizo un mejorado primero y después ahí sí empezamos a... Pero estoy re feliz. Aparte, Isabel, ahora quizás no sé cómo lo vivirán ustedes, si como un sueño aquello, si como algo muy todavía en carne viva, pero después de aquellas trágicas inundaciones, hoy, ¿cómo se lleva la vida con aquel recuerdo? Bueno, triste por todo lo que nos pasó, pero tranquilo porque sabemos que no nos va a pasar nunca más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!